Porque el tema sobre el que han debatido los universitarios es el tema que divide ahora a buena parte de las corrientes de pensamiento político en Europa. En las actuales circunstancias económicas, ¿es posible mantener el estado de bienestar? Y para argumentarlo, ¿los hay más analíticos? Y reiteramos también que el estado del bienestar es sostenible, es necesario y que se mantenga con el esfuerzo de todos para el bien común de la sociedad. O más vehementes. Que cuando se priva a un pueblo de sus aspiraciones y de su identidad, emergen inexorablemente el nacionalismo y la violencia. Lo que sí son, todos son buenos oradores. Los mejores de la Universidad de Castilla-La Mancha que se enfrentan en la Liga de Debate Universitario, que hoy ha llevado hasta las Cortes Regionales a cuatro equipos de los distintos campus de la UCLM. El peso argumental, la puesta en escena o la expresión corporal. Todo cuenta en un buen orador, pero empecemos desde el principio. No sé, supongo que tranquilidad, pero mira, ve, estamos hechos un manojo de nervios. Y ahora, vayámonos a una cosa importante. Simpatizar con el rival también. Es muy importante saber que lo que quieren ellos también, porque es lo más complicado. Ah, y algo que siempre lo ponen más fácil. Supongo que cuando defiendes una cosa, ser una postura u otra, debes creer en lo que estás diciendo. Aunque los consejos de quien está acostumbrado a eso de argumentar son siempre bien recibidos. Bueno, muchas veces la razón la tiene no quien muchas veces grita más o quien utiliza más tiempo, sino quien más persuade. Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este debate, del que sale el equipo que irá a Vitoria del 2 al 4 de abril para participar en la gran final que se disputará entre las universidades del país. Y quién sabe, si de ahí saldrán los futuros líderes, que aunque no venzan, convenzan.